yo soy tal y estoy muy contenta de que estés hoy aquí conmigo en un nuevo vídeo si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de aquí en adelante no te pierdas ninguno de mis vídeos pues el día de hoy te tengo que decir tales y osos que estoy muy emocionada porque tú sabes cómo funciona este mundo del internet tú estás viendo este vídeo hoy en el día del cumpleaños de mi osito pero yo te lo estoy grabando unos días antes y estoy muy emocionada porque hoy le voy a dar a mi oso su primer regalo de cumpleaños y se lo tengo que dar hoy porque se tiene que preparar o sea se tiene que preparar para este regalo entonces vamos a ver cómo lo toma cabe aclarar que mi oso me dijo que por favor no vayas a gastar nada por favor no me vayas a comprar nada caro no quiero regalos pero yo lo amo ustedes tales no tienen idea de cuando yo amo mi osito así que pues él se merece esto y más y cabe aclarar que este es el primer regalo o sea el primero vamos a ver cómo lo toma vamos a ver si no está dormido todavía no porque está poniendo los apuntos acompañenme a darle esta sorpresa a mi oso no estás en paños menores cómo te fue esta noche y cómo dormiste muy chiquito tú sabes que este vídeo que estoy grabando hoy los tales lo van a ver el día de tu cumpleaños bueno pues cuando los tales tienen que ver un vídeo del día del cumpleaños de alguien que están esperando que tengo tu primer regalo de cumpleaños soy qué emoción qué emoción qué emoción y no está en esta bolsa no te lo quedes viendo ah que yo no vi eso pues que me trajo bueno yo sé que tú me dijiste que no gastara y cabe aclarar algo este es el primer regalo el otro regalo te lo voy a dar hasta el día de tu cumpleaños este es el primero y te lo tengo que dar hoy porque tienes que preparar que te imaginas que es que te compré un viaje a la playa que nos vamos el mero día de tu cumpleaños al mismo lugar donde fuimos en el mío al gran paladio de puntamita allá con sus amigos los misólogos te gustó ahí o no sí y porque estás así no estoy recordando cómo es el hotel y entonces para irme ahorita aquí me voy a trabajar bueno por las fechas tu cumpleaños cae en 20 o sea literal cuatro días después de navidad del 20 al 23 son tres noches cuatro días tal y siento que mi oso está no sé qué tiene no sé si está triste está feliz no sé si le gustó no le gustó no si me gustó como no no te acuerdas que te encantó ese hotel porque todo era la carta es el que está pegado a la alberca calientita las dos albercas son casi hirviendo sí sí ya me acordé pues donde donde una viejita te andaba preguntando algo que te andaba yo haciendo burla que había ostiones y que la playa está bien clarita que parece este isla mujeres de tan clarita que está la playa y que luego fuimos al franchuá a cenar en mi cumpleaños porque también puedes ir a los otros restaurantes del grande ya estás recordando o no es donde tal y si es que mi oso tiene memoria de dori es donde me dieron la botella que me adornaron el cuarto donde nos hicimos amigos del del que nos hizo las bebidas bien ricas ah donde estaba si ya te acordaste que nos íbamos tú y yo al al bar en la noche a tomar unos drinks y ya me acordé like o no like a ver si te pusiste feliz y dental y ya le cambió no se acordaba donde probaste pues aquellas bebidas bien chidas con el mixólogo sí ya te conoce te pone feliz o no sí pues te hubieras levantado y al gimnasio flojo no pues es que ayer tuve un mega pesado y estaba como aunque no puede estar con vida bueno pues yo sé que tú me dijiste que no va a estar pero yo por ti doy todo y el amor ya lo compré no puedo no darte no estoy cambiando y dental y les voy a decir algo mi oso me dice que no le compré nada pues saben que me dijo el otro día si quieres ya te compro de una vez tu viaje a la previa para tu cumpleaños los talis les gusta ver aquí todo bueno talis la verdad mi oso no tuvo una reacción como tan feliz pero quiero pensar que es porque está dormido voy a platicar con ella que reaccione bien y ahorita les les vuelvo a grabar porque lo veo como en shock estás en shock no estoy pensando que es lo que voy a hacer por qué porque tenía pues otros planes ¿cuáles? pues otros ¿cómo que otros? yo también había comprado un viaje es una broma ¿verdad? mentiroso no está bien ¿se habías comprado un viaje? no ay no estás mintiendo ¿cuáles otros planes? pues eso pues iba a checar pues que iba a hacer en el cumpleaños iba a hacer aquí una fiesta si quieres lo cancelo y haces tu fiesta no no te creas ya no si estoy contento estoy en shock bueno ahorita seguimos con ustedes bueno pues otra cosa que te conseguí acuérdate ¿qué? fue tu calendario de advientos para que tú lo destapes cuando regreses de trabajar porque debes varios días ya estamos a 20 ya casi todo el calendario lo vas a destapar o lo destapas todo junto cuando regreses ¿qué te parece? sí ¿no? sí oye me equivoqué no me puse 90 era un 180 no ya no se puede creo a ver ¿no? sí sí se puede ¿en serio? sí pero una ahora te vas a la otra carga a ver es como ya te gustó esa tacita más está chida bueno Thalys Sara todavía no sabe mi soy mi soy hoy tengo que decir hay que darle sorpresa no es algo importante ¿cómo amaneciste Cheta? miren me siento en shock por este triquero aquí cúrrele miren Thalys al rato ya cuando las niñas estén bien guapas vamos a destapar varios paquetes que nos han llegado esta es ropa de Zoe en el cuarto está la de Sara y luego también unas cosas que yo me compré dejó nomás ese chiquito ¿pero en dónde los vas a guardar cuando no juegues? en mi cocina de arriba no está muy estorboso el chiquito sí les quiero decir algo muy importante tú no sabes Zoe pero hoy para los Thalys es el cumpleaños de tu pa entonces pues le acabo de dar a tu papá su primer regalo de cumpleaños quiero ver cómo van a reaccionar ustedes diles pero pónganse aquí las dos pónganse aquí los tres oye pero no se van a agüitar bueno pues el primer regalo de tu papá fue un viaje a la playa el cuento solos sabía el día de su cumpleaños no se crean es broma ¿cómo creen que las vamos a dejar? ay fue en el solamente fue una sola vez y es porque Roberto le iba a pedir matrimonio a Melisa amor sí, hoy es 12 martes así al próximo miércoles la Zoe ya estaba toda enojada ¿a cuál hotel creen que vamos? ¿a cuál? a la pero al de Cancún o al de Guaya sí ¿cómo sabes? me conoces uy la Zoe que felicidad les dio es que trae aquí trae y tú ¿cómo te sientes? ¿sí te acuerdas de ese hotel? de la alberca calientita sí que te dieron tu mochila con tus cosas ay ya le cambió la cara a Zoe ¿sí te acuerdas? ¿estás feliz? denle pues un abrazo a papá porque pues aunque falta una semana para su cumpleaños los tales están viendo este video el día el día de mi papá el 20 el 20 nos vamos a ir a las 6 de la mañana salimos de aquí ¿por qué? porque pobrecito a mi papá le va a tocar un cumpleaños en camino no a las 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a la 1 de la tarde ya va a estar allá Zoe y ya vamos a festejar todo el día toda la noche y todo ya las vamos a ir a dormir a ustedes como a las 11 o 12 ya nos vamos solos no mami me dijeron que ya no iba a dejar ir ay Zoe salen los hoteles y ah no entonces nos quedamos cancelala aparte no hay no que no sea alto aparte no es alto no es alto son dos pisos no te apures Sara yo te duermo ¿cómo creen que lo tomo? no tengo ropa de playa tengo pura ropa de humildo ay mami tenemos un montón de ropa de calor yo la saqué mami ¿qué? ¿y tú qué sientes? ¿por qué hiciste eso? ¿cómo que la sacó? es que la otra vez sacó mucha ropa y que sacó toda la ropa de calor ¿pero dónde está? pero no mami yo no vio de calor ah ya no te quedaba esa ropa puedes agarrar lo que quieras de la mía ¿cómo creen que lo tomó su papá? yo sé quedando para tu coca diciendo que chuteado diciendo que que tiene trabajo que no voy a ir que porque tiene trabajo no ¿qué creen que me dijo? que lo cancele ¿por qué? que porque él ya tenía otros planes ¿qué? si dijiste pa'o regresale aquí porque tenía pues otros planes ¿cuáles? pues otros ¿cómo que otros? cuando la lleve a gimnasia le echo cuando la lleve ¿cuándo la lleve a gimnasia va a estar a decir a mami? ¿no mami? pues yo hice el día de la virgen ay debiera preguntarle a la maestra si se hace o no bueno ¿cómo te sientes ya? después de ya se me pasó es que me agarras en shock en serio y tú sabes todo lo que conlleva cuando salgo de viaje tengo que preparar ahí a todo hacer planes de trabajo entonces por eso dije bueno pero obviamente estoy bien contento porque ese hotel nos encantó la comida está delito y luego la alberca está mega ay como que no haga frío no pues mami está haciendo calor y la alberca está calientita le sale humo acuérdense de hecho no lo dejé que se fuera a trabajar ya se tiene que ir pero no lo dejé porque le dije espera tío para darle la noticia a las niñas a ver cómo lo toman Sara en una semana y luego ¿qué crees? regresando solo vamos a descansar un día en casa y luego sigue irnos a casa de Roberto a pasar navidad bueno pues en verdad estos regalos son para todos ¿no? pero te hace feliz ya ahora sí sí ya estoy feliz pero ya me tengo que ir ok ya vete pues y en Thalys ya me bañé pero ando pero ando con la tráete tu paquete te lo traigo bueno Thalys pues les cuento que íbamos a hacer un video como especial es de Disney íbamos a hacer un video en especial destapando estos paquetes pero aprovechando este video que ya lo comenzamos pues vamos a destaparlos aquí ¿les parece? ok les encargué en los fíjense hasta cuándo llegó el paquete de eso apenas llegó ayer desde el buen fin ¿se acuerdan que les conté que les compré ropa? pues apenas les llegó entonces empieza Zoe va a ir una y una sala es que no sé qué me compró a verla enseñándola miren qué cute oye ese es Stitch ¿y quién es la otra? lo más que yo no conozco pues la rosita pero está muy cute te toca Chata uno ay Sara fue como para la navidad ¿no? o para el año nuevo brillantes wow alay que bonito vestido ahorita acomodarlo todo en los closets si es que Zoe ya es niña grande vamos a ver creo que ese es el tamaño que me habías dicho que querías que es como abajo del ombligo pero no es tan corta o si está corta ¿está bien? ¿justa? es que la Zoe es como puros colores o así como blanco o gris oh wow ¿qué es eso? ah es que lo vi bien cortito un vestido qué bonito me encanta otra creo que también ese es como el tamaño que más o menos oh oh my goodness oh wow otra opción ya tiene español nuevo en verdad yo había pensado este trajecito para el cumpleaños de Liam pero nunca llegó es que tal vez que le falta la blusa ese mira busca la blusa de una vez para que sea el traje completo ya me voy a empezar a estresar miren es que está bien chido porque es el traje completo qué cute ya te lo puedes poner pues para otra ocasión está muy padre ese te lo puedes poner en la playa ajá ajá está muy bonito bien qué bonita mira ve la de frente a mí me gustan de estos porque no son así no son así y con las mangas me gusta que sea así como ahora te busqué puros tamaños que te gustan ya le ando atinando a los gustos de Zoe porque es que quiero que sepan que Zoe es mega difícil le toca a Sara no es que eso es el juego dale chata ay puros unicornios es que a Sara le encantan los vestidos talista si ustedes no saben a Sara le encantan los vestidos a ver muéstranelo guau guau no son pegados si te gustó es 26 verdad si es tu talla si es 26 es 36 es europea ya lo viste de frente abajo abajo venlo abajo es como abiertito te toca chata les voy a decir una ventaja la verdad la ropa de niñas chiquitas es más barata la ropa ya pasó ya sale bien cariñosa oh my god que bonito ese hoy pero con una de manga larga abajo si mami pero esos dos vestidos costaron los dos por 200 pesos ah también para los trajes de baños ahora te los puedes llevar muy bien por ejemplo este costó mami yo tengo la mini 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 ay si es cierto si había un poco un poco de ofertas están te acuerdas que lo querías te dije que no lo agarraras no era el negro pero está bien bonito uy con ese ay que hermoso me encanta no hayas ni cual ponerte da morta Sara la neta los de Disney mejor si llévatelos a la playa porque son de manga corta para que los usas aquí tú querías el blanco yo te dije no soy porque el blanco ya te lo pedí están cool a ver chata la que va a estar a ver mira mira soy le compré el de la navidad vamos a ver si se cambian a ver mira el osito si es que la verdad pues siempre siempre lo de Sara nos alcanza para más oh otro vestido muy hermoso ya la chata ahora si se surtió la verdad les voy a decir que yo ya hablé con Zoe que mejor yo a ella la voy a llevar a las tiendas a que ella escoja porque es que eso es muy especial y Sara se pone todo lo que yo le compro por ejemplo ahorita para el frío le voy a decir a Zoe que se escoja unos pants en sheen y pues Sara ya tiene mucha ropa miren todo lo que tiene para ponerse me encanta chata a verlo oh ese es un vestido sudadera cute último Zoe pues Sara porque se está muriendo de hambre oh chata se los pedí bien grandes porque luego a la primer lavada se hacen chiquitos bueno pues ya vengan se vamos a comer les gustaron sus outfits parece que es navidad hijas este me encantó que bueno amor yo sabía que los de Mickey y Minnie te iban a encantar bueno vénganse a comer ya ahí está Liz hay algo que no les he contado que me tiene bien estresada y es que estamos teniendo problemas como con las tuberías de la casa vean o sea agua tenemos y mucha pero algo está pasando están saliendo como como algo como si fuera lama la neta no sé que sea ayer prácticamente toda la mañana es más desde antier que llegamos no había agua y luego ayer prácticamente toda la mañana le batallamos no me pude bañar con agua de la regadera saben que me pasó ayer miren me estaba lavando la cara y de la nada se tapó y aquí tenía esa cosa esa cosa que les digo que sale que yo pensaba que era lama pero ahorita lo estaba revisando y parece pintura parece pintura negra parece como pintura plástica la neta yo no sé que sea pero ay ya estoy bien estresada ya tenemos batallando esto miren esto negro ya tenemos batallándole fácil fácil con así miren eso como unas dos o tres semanas no es el aljiver no es el tinaco no sabemos si sea el hidro pero ya no hayamos que hacer de verdad ya estamos bien desesperados ahorita de puro milagro pude terminar de lavar los trastes saben que la verdad yo no me voy a estresar y estuve analizando ya pasó un buen rato ya me planché el cabello estuve analizando que que podía solucionar porque pues yo necesito agua para hacer de comer y dije ya son las dos y media de la tarde mi osito me había dicho que iba a regresar temprano pero se le juntó el trabajo y les dije saben que niñas vámonos a comer así que pues ahorita nos vamos a ir a comer miren me están saliendo espinillas otra vez de el estrés de ahora que pasó lo de la gatita de verdad me puse muy mal no y les tengo una peor noticia ayer mi oso me dijo que los otros tres gatitos murieron también parece ser que murieron de frío porque pues los habían dejado en una caja pero se salieron y me imagino les di hipotermia porque es que ahorita aquí estamos está haciendo mucho frío estamos como a 10 grados y pues no la libraron entonces sentí mucha tristeza porque si no hubiera sido por la gente inconsciente que los tiró esos gatitos no hubieran sufrido todo esto pero bueno me desvié del tema me están saliendo muchas espinillas la verdad yo ya no me quiero estresar así que pues vámonos a comer y a respirar pues miren tal vez ya me llegó a mí mi comida pero lo malo es que no le ha llegado ni a Sarita mi oso por cierto ya regresó de trabajar mi oso todavía sigue llenando dice que ya ve negro casi casi y su topia pues dice que no tiene tanta hambre igual que yo ya le contamos a mi oso el suceso del agua ya también él está estresado junto con nosotros ve lo malo de vivir en las ciudades la perdón en los pueblos en las ciudades todos los técnicos fontaneros carpinteros siempre están siempre están a la orden aquí en el pueblo es más difícil encontrar ese tipo de cosas pero mira ya te llegó ves bueno disfruta come Sara quesito con papá para que aguantes y me dijiste que eran carnes frías y ya llegaron listo aquí en mi que se lo puedes hacer como se lo haces me lo puedes hacer y se queda de qué pediste tabla de quesos dijiste tabla de quesos pa no dijiste carnes frías le voy a mandar una foto a pavo porque se la he pedido porque a mí me dijo se me antojo a ir ay pobrecita oye bueno pues vamos a comer para no enfadarlos pero vean todo que delimiten dicen que las penas son buenas no ahorita no ahorita no con pan tenemos que comer pan tu pa puro queso mira ya te viene tu otra comida no pero no era para mí es que tú dijiste pollo y no viene en pollo tú lo tienes que pedir ay bueno yo quiero dijo mi hermana que podía abrir todo bueno no es que la podía abrir todo ya de una vez porque a las seis nos estuvo pidiendo muchos y nosotros como cuando hacemos algo este como que siempre nos olvidamos siempre yemos como seis más entonces dijimos ¿qué te parece si la abrimos hasta el día de hoy y ya los últimos cuatro días los vamos abriendo en esta semana o quieres abrirlos ya todos ya todos dale miren lo que hizo Sara para acabar pronto a ver cuántos squishies salen a ver Sara dijo que si le preguntan dónde está su hermana es porque está arriba con sus primas miren qué bonito ese sería el el o no no era el 13 era 7 8 9 un conejito miren qué bonitos están todos vamos a hacer una bolsa especial para esto ¿dónde están todos los demás? allí ah ok ¿qué es esto? ¿qué es eso? a ver es mitad está raro ¿de qué le ven cara esto? ¿es un pez o qué? siempre es un pez es una foca ¿es una foca? ajá miren también está raro es un perrito miren un arbolito oye los navideños están bien cute oye estos eran bien chidos estos eran súper súper cute ahorita vamos a sacarlos de más se le hubiera encantado a Axel ajá ahorita que cuando viene pues si viene se lo damos ajá es un gari pero verde un gari verde oye todos estos eran bien chidos ¿qué será esto? un pollo un pollo gordo Sara me dejas a mí destapar un calendario te dejo destapar este este hasta el final ok hasta el final bueno Thales Sara me va a dejar destapar los patitos no ese yo lo quiero si yo lo quiero ahora sigue el de las esferas ¿no? para de una vez ponerlas miren Gala me está diciendo, ven y dame un premio, por favor, en este momento. Vean su cara. ¿Qué pasó, Galita? ¡Qué pachugacita mío! Mami, no sé si no se lo miraron. ¿Un puerquito? ¡Oh, cute! Saria lo sacó todos, Thales. Dijo que más fácil. Este, un osito igual. Ok, otro osito. Este con azul. ¡Uy, un osito! Un mini, un mini. ¡Ay, cerdo! Mira, Gala, tengo un ratón para ti. Uchi, ¿quieres un ratón? ¡Uchi, mira lo que tiene el pelito! ¡Uchi, Kiki! ¡Uchi, Kiki! ¿Qué dan esto? Otro, otro conejito. Otro ya tenemos de este, otro igual. ¡Kiss! Un gato. No es un gato, es como un ratón. ¡Oh, un elefantito! Otro puerquito. Otro puerquito. Un osito. Ahorita vamos a poner todos estos en el agua. También tenemos un conejito. Otro conejito. Otro ratoncito. Otro ratoncito. Y otro ratoncito. Y otro... Este es un elefante. Cuatro ratoncito. Ahí. Y un elefante. Bueno, se están acabando los calendarios. Eso quiere decir que se están acabando los vlogs diarios. Ya por fin te vas a poder vestir de Elsa. Primero este grande. Pues sí, ya lo sacaste, ser el del 24. Una cartera. Una cartera. ¡Los guantes! Los guantes. Sticker para las uñas, a verlos. ¡Guau! Y un peiné de color. ¡Oh, guau! Azul para que combine con mis... Ahorita me voy a ir a cambiar y les voy a enseñar. Muy bien. Todo lo que... Todo. Todo, 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 todo. Todo lo de Elsa. Mira que también esto es... ¡Ay! Y hay que abrirlo todo. Bueno, sí, ya de una vez. Miren, brochas para que se peinen. Una vinchita y unos anillos. Una bolsera súper hermosa. Un anillo de... Fertitil de Capri. ¡Guau! ¡Qué bonitos! Bueno, Chata, grábame porque me toca porque yo no he abierto ningún calentón. ¡Salud! Alguien no se llevó chamarra cuando salimos. Bueno, pues... Mira, perdón si te apelé la granada. Todas las juguetes que nos tocaron... Ya voy, mamá. Ya, 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 ya. Ya, ya. Voy a saber qué se siente de destapar un calendario. Mami, si ves que no nos saltamos. Así ya... Ah, estos ya los habíamos destapado, el 13. Nunca te iba a salir, mami, si no. A ver, ¿síces la cámara? Es una diademo para el pato. Un pato cute. No. Vamos a ver, ¿qué vamos a ver ahí? 15. Un pato gordo, ¿cómo le va a quedar la diademo? ¡Ay! Espera, deja, saco algo que se me cayó para llevar. Un gorrito, rosita. Para que los vistas. Una bufanda. Ay, uy, si nos ha acertado, por ahí le pones la bufanda. Vamos a vestir esta, señora mía. A ver. Mira. Ahí está. Ahí está. Estos son tres hermanitos. Miren este pobre. Tápale las orejas al pobre. Está bien apretado. Ay, de este le vamos a dejar, tal vez así se anda. Pues ya. Llegó la hora. ¿Lo voy a cambiar? No, primero ponlos estos en el árbol. ¿Cómo ponlos? Bueno, Thalys, vamos a limpiar aquí. Los voy a poner y ahorita los enseño. Bueno, Thalys, pues si supieran el día que estamos sufriendo aquí por muchas cosas de nuestra casa. No, pues ya les dije que el agua ha tenido muchos problemas. El agua ha tenido muchos problemas. Pero pues es hora de despedir el video. No sin antes darle las gracias a mi osita que me sorprendió con un viaje a la playa que me agarró en show. Igual que a las niñas no se las creyeron, pero pues al final me escuchó lo que yo quería. Porque yo le dije, no, qué ganas de estar en mi cumpleaños allá en la playita con el calorcito, pero bueno, Thalys, no sin antes quiero agradecerles el apoyo que nos han dado en este maratón de videos diarios. Si no estás suscrito al canal, pues es gratis. YouTube te notifica cuando subimos un videíto y ya tú decides si lo ves. Por hoy es todo por nosotros y nos vemos hasta mañana en un próximo video. Bye.